Bueno, estamos aquí de regreso en la comunitaria de Anonitzi Chihuahua, hermano Fernando 26.1 FM y bueno también estábamos comentando que Tehuacán sigue brillando, apenas estuvo por acá con nosotros también el nuevo gobernador del estado de Puebla, Tony Galli y también el señor Miguel Ángel Osorio Chón a entregar esta casa de justicia para la mujer que tanto también hace mucha falta, por lo que sabemos son dos centros que ya apertura, uno en Puebla y otro acá en Tehuacán y pues enhorabuena porque pues hacía falta, la verdad que sí hacía mucha falta. Bueno y también entre otras cosas pues que queremos informar que el próximo jueves que nosotros tenemos en el programa los días jueves pues no vamos a poder estar, a lo mejor si nos dan el espacio a lo mejor lo podríamos estar el miércoles, pues pasa que el jueves pues tenemos nuestro parlamento, es el último jueves de este mes de febrero y nos toca participar en el Parlamento de Derechos Humanos allá en el Congreso de la Unión, en la Ciudad de México y pues tenemos que estar porque hay que hacer la invitación para que nos visiten ahora sí que con bombo que tenemos nuestro centro ceremonial, a todo México que nos invite para que celebre junto con nosotros el 16 de marzo de 1660, que celebremos el 357 aniversario de que Tehuacán le compre el título a la corona española, para que viva lo nuestro, nuestra historia, nuestra cultura y bueno hablamos a veces mucho del mexicano y todo ello porque pues lo tenemos impregnado pero, pero acá yo les quiero decir que vamos a encender esa chispita, ese juego que está siendo malta, porque acá un juego indiva o indigua o cocoloca es nuestra raíz y eso es lo que tenemos que difundir nosotros como tehuaques, nuestra mera esencia, entonces ahora que tenemos pues esta oportunidad que nuestro Padre Sol nos está brillando, nos está alumbrando con este centro ceremonial también de Teteles allá en Tlacotepe de Benito Juárez y este Tehuacán Viejo, pues este es de mucha felicidad pues porque regresamos otra vez a nuestros ancestros a recordar nuestro linaje, a recoger nuestras esencias y bueno no sé, algo por ahí que se me está pasando José Luis que íbamos a comentar. Pues vamos a aprovechar ahora que estemos allá en México para invitar a los compañeros que se reúnen allá para que nos acompañen para el 16 de marzo que ya será dentro de aquí un mes que la ciudad de Tehuacán a un nuevo aniversario y pues nos acompañen en las diferentes ceremonias que tenemos alternas y que hacemos año con año y pues creo que era lo que quedaba en el tintero y pues aprovecho para despedirme porque pues ya el tiempo se ha limitado el tiempo se está acabando en nuestro programa pero pues un saludo a todos los Radio Escuchas de la región de Tehuacán y pues que pasen un hermoso día. Pues también pasamos otra fecha muy importante que fue el 14 de febrero ¿no? Que fue el día del amor y la amistad y creo que para ello Mara había hecho ya muchos timinos y decía que quería pues comentar algo. Adelante Mara. Bueno, pues bueno, el 14 de febrero transcurrió muy bien, muy bien, ahí en su mil de casa, en los hijos de Mayahuel, este, hubo un boncafetazo. Estuvo, pues tú estuviste ahí, Jorge. Un saludo ahí a este, a Manolito y a Víctor que también nos ha sido un gusto de acompañarnos. Gracias, Manolito. Gracias, Víctor. Muy agradable. Una muy agradable tarde, un bello 14 de febrero, siempre pasarlo con amigos, lo hacen muy, muy especial. Y bueno, pues voy a cerrar con una cancioncita de conciencia. Yo no, no, no soy cantante ni nada, pero es una canción de mucha reflexión. Entonces, pues con esta quiero cerrar al ritmo de lo acústico. Muchos andan diciendo, y dicen que no, dicen que nada de esto tiene una solución, andan diciendo que no hay nada que hacer, que todo el mundo ya perdió la fe. Tú no les creas, confía de tu corazón, tú no hagas caso y sigue esa voz que habla desde tu interior. Oye, cultívala, que es como una flor, vamos, escúchala. Tiene el sagrado nombre de intuición y enciende la luz, enciende tu luz. Tiene el sagrado nombre de intuición y enciende la luz, 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 enciende la luz. Teo, pues hermano y hermana, lo más hermoso y preciado quede con usted porque nos hayan iluminado la energía del sagrado. Pues la socamática mía y nos vemos la próxima semana, esta moscla y nos despedimos con este toque de carácter. Gracias. 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 Gracias.